Se conocieron las razones por las que una facción de los monos habría baleado el supermercado de la familia de la esposa de Messi. Queridos suscriptores, es un gusto poder compartir con ustedes las últimas novedades sobre el caso que ha captado la atención de todos en los últimos días. En esta ocasión, nos enfocaremos en las razones detrás del impactante ataque al supermercado de la familia de la esposa de Lionel Messi, en el cual una facción de la organización conocida como Los Monos habría estado involucrada. Recientemente, se reveló que Pablo Nicolás Camino, un preso que cumple condena en la cárcel federal de Rosen, fue imputado como el instigador de este acto violento. Según los fiscales Federico Révola y Franco Carbon, Camino buscaba perjudicar los negocios formales e informales de los líderes de la barra brava de Newell's, identificados como Leandro Pollo Binardi y Carlos Damián Toro Escobar, quienes actúan bajo las órdenes de Ariel Máximo Guille Cantero. El ataque en cuestión ocurrió el pasado 2 de marzo cuando un individuo descendió de una motocicleta Honda. Twister Azul y disparó 12 veces contra el supermercado, dejando un mensaje escrito en una bolsa de carbón vegetal. El texto rezaba, «Messi, te estamos esperando. Chavkin es narco, no te va a cuidar». Este suceso ha generado gran conmoción y preocupación en la comunidad. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por los siete fiscales encargados del caso, el ataque fue producto de un conflicto entre dos facciones de los monos que responden a Ariel Máximo Guille Cantero. Una de ellas está conformada por reclusos del penal de Seiza, mientras que la otra se encuentra alojada en la cárcel de Rosen, donde se encuentra Pablo Camino. La disputa entre estas facciones se originó debido a una supuesta deuda millonaria contraída por los reclusos, de Seiza en una operación de drogas. En su afán de cobrar el dinero adeudado, Camino y otros dos integrantes de su grupo llevaron a cabo una serie de ataques contra domicilios e instituciones públicas, dejando mensajes dirigidos a Binardi y Escobar. Es importante destacar que este ataque al supermercado de la familia Roccuso no fue un acto dirigido hacia ellos, sino que buscaba generar un alto impacto mediático y perjudicar los negocios de los líderes de la barra brava de Newell's. La familia Roccuso se vio involucrada en esta situación de manera injusta y ajena a los hechos. En conclusión, este lamentable suceso nos muestra una vez más la complejidad y peligrosidad de las rivalidades entre bandas delictivas. Además, nos invita a reflexionar sobre cómo la violencia y la búsqueda de poder pueden afectar la vida de personas inocentes. Agradecemos su apoyo constante y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de noticias para estar al tanto de las últimas novedades. Juntos, podemos promover una sociedad más informada y consciente de los desafíos que enfrentamos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!